Ay, Dios, he estado pensando y pensando y repensando cómo es que voy a soltar esto y pues cómo es y cómo va, ¿no? No los puedo convencer de que abracen a nadie ni que perdonen a nadie si no están preparados para hacerlo, pero sí es mi responsabilidad decirles que su papá está vivo, que hace seis años que se fue, sí, pero aparentemente, Rubén, porque no me consta, él está rehabilitado. Según, no creo. No lo sé, no lo sé porque no lo conozco, no lo sé porque no me consta que esté rehabilitado. Él dice que sí y para él es muy importante, pues yo supongo que será pedir perdón. Habló de recuperar a su familia, pero yo no creo que eso vaya a ser posible cuando hablamos en este programa. ¿Y cree que importa? O en este momento, Rocío. O este momento, exacto. Porque se ve mucho aquí que es una familia disfuncional y radica en inconsciente cinco heridas. rechazo, abandono, traición, injusticia y mucha humillación a nivel inconsciente. Y a través de sus mismas exigencias de cada cabecita, brinca el ego y el orgullo. Contesta. Y por eso traen una lucha entre ellos, porque genera un resentimiento. Hay algo en el pasado que se marcó entre los cero y los doce años en cada uno de ellos, que lo están revive y revive y revive. Como que no los dejen en paz, ¿no? Totalmente. Y necesitan anestesiarlo. Por eso hay drogas, alcohol, violencia. Y buscar culpables. Y por eso es que yo he insistido tanto en que perdonen. Totalmente. Perdonen de corazón, porque en el momento en que una persona perdona, libera. Suelta. No es perdonar para seguir una relación. Lo ideal sería que sí, pero si no se puede, perdonen para que cada quien fluya y se vaya a donde se tiene que ir. ¿Correcto? Usted me apoya, la acepto. Porque sí quiero seguir estudiando, pero... Por supuesto, pero... Pero no quiero ver a mi papá. No. Ok. No. Tampoco. No. Pues yo, la verdad, es por eso que tengo la controversia con ellos. Porque yo tengo otro tipo de pensamiento. Sí quieres ver a tu papá. Ellos dicen que me hago el sufrido siempre. Pero ¿por qué no otra oportunidad? Porque te hizo daño. Que se reforzca nuestra familia. Pues bueno, mira, yo no sé si vayan a perdonar o no vayan a perdonar y cómo vayan a reaccionar, pero yo voy a hacer pasar a Alberto, que es el papá de estos tres jóvenes. Y todavía, fíjate, Mario, y regreso contigo, todavía con vínculo legal con la señora, porque nunca se divorciaron. Adelante. Una separación. Yo creo que valdría la pena si no se han separado o si ya se van a divorciar. Pues oye, hay un trámite ahí que está pendiente. Bienvenido, señor. Bueno, señor. Por favor, seis años desaparecido. ¿Dónde se metió? ¿Dónde andaba? Tuve que buscar ayuda después de que mi esposa me corrió. Tuve que buscar ayuda y gracias a Dios entendí que actúe muy mal. A través de mi enfermedad y mi alcoholismo, no me di cuenta del daño que le causaba mi familia. El día de hoy sí vengo arrepentido. ¿Tú quedas aquí, papá? Y sí les vengo a pedir. ¿Tú quedas aquí? Jonathan. ¿Tú quedas aquí? Te hubieras quedado. No, no, no. No crees que eso sea cobardía. Por favor, escúchame. Por tu culpa no es la familia. A ver, podemos escuchar tantito cuando menos. Estoy consciente. El día de hoy, anteriormente les puedo decir que yo estaba en otro mundo. Yo no sabía lo que hacía. Sí, todo lo hice. No. Y cuando yo te dije que era gay, ¿qué me rechazaste? Sí. ¿Qué dijiste de una borrachera? ¿Que preferías que no fuera tu hijo? Por eso vengo el día de hoy a pedirte perdón. Ahora yo en juicio te digo, yo no quiero que seas mi papá. O sea, ¿lo acepta? ¿Acepto que sí lo acepta? ¿O lo acepta? Nunca lo aceptaste. Lo acepto. Siempre le pegabas a mi mamá, siempre nos humillabas, nunca dabas dinero. Sí, 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 todo eso tienen ustedes todo el derecho de decirme porque sí lo hice. ¿Dónde está el dinero de seis años? ¿Entonces vas a recuperar todo? No lo voy a hacer. ¿Cuánto hace que no ingiere alcohol? Cinco años. ¿Cinco años? Cinco años que no daño a mi cuerpo. ¿Cómo fue que lo logró? A través de alcohólicos anónimos. Ok. O sea, estuvo en un programa. Ellos estudiaron y no sirve. Sigo en un programa. ¿Sigue en un programa? Sigo en un programa porque esta es una terrible enfermedad. No le decretes cosas así. Siempre lo haces. No, pero es que es bueno. No le decés cosas así. Porque papá no estuviste así. Es tu padre. ¿No estuviste realmente? ¿Qué pasa? Esos seis años, ¿qué pasa? Yo sé que no estuve con ustedes. Así es. A ver, y de ustedes depende, por favor, 22 años de infierno según tú. Cuando me pegaba. Y pueden seguir siendo el resto de tu vida si tú no liberas esa energía y si tú no liberas esos pensamientos y esos recuerdos que no te están haciendo nada bien. Bueno, yo lo perdono. Mario, obviamente legalmente no se les puede obligar a nada. ¿Cierto? En el caso de los mayores, bueno, de los 26 años y de los 23, ya no. Puesto que escuché una frase y todo ese dinero dónde está, ya no. Si existe una pensión retroactiva, en un caso, si se quisiera, si se quiere obligar, sin embargo, desconocemos si este trabajando dentro de este tratamiento tenga algún ingreso. Sobre el demás vínculo legal que existe, únicamente entre ellos me parece que es un papel. Sí. Ya mayor vínculo que yo les pudiera percibir no hay. Entonces, el matrimonio se puede disolver, no hay ningún daño a la familia por las edades y porque no creo que haya bienes. Claro. Entonces, ahorita, pues sí, están en matrimonio por un documento, por un acta de matrimonio, pero ya no hay ningún vínculo legal que los haga como familia. Usted lo dijo, perdón, usted lo dijo antes de los 25 que me apoye en la universidad, ¿no? Porque estoy inscrito, ya me inscribí. Esa es una noticia. Ahora, ¿qué cree? No quiero que me apoye. Bueno, de cualquier manera, un elemento es que sea continuo. No quiero que me apoye, Rocío. Entonces, si no hay continuidad, ya no hay apoyo. Ante la ley está el señor. Ante la ley está el señor. Ok. Ante la ley está el papá. ¿Oportunidad de qué, don Alberto? De que nos conozcamos, ya que a través de mi enfermedad del alcoholismo, les estoy sincero, no los conozco, ni yo me conocía. El día de hoy estoy empezando a conocerme. Quiero que me conozcan, quiero conocerlos, quiero convivir con ustedes. Yo sé que les causé mucho daño. Yo sé que... Y si ahorita ellos fueron los que hablen de esto, lo que está pasando, hace años, no me ha apoyado. ¿Y usted de por qué está interviniendo? Pero es que... ¿La incluye también a ella? A ella también le causé mucho daño. No, pero incluye... O sea... Tú ocasionaste daño a toda la familia. ¿Vamos a conocerlos incluye a la mamá o solamente con los hijos? Sinceramente, solamente con mis hijos, porque el día de hoy entiendo... Ok, entonces la mamá no debe de estar opinando, perdón, pero con todo respeto... Entiendo que le causé mucho daño, es por eso. Ellos tienen que decidir por ellos mismos lo que quieran. Ahora, así como la vida es individual y así como las decisiones son individuales, y creo que tenemos que tener conciencia de que nos... o nos hacemos responsables de nuestra vida o nos hacemos responsables, no vamos a resolver esto en este espacio durante este tiempo. Yo le voy a pedir, don Alberto, que nos dé chance que todos vayan a terapia. Claro que sí. Y que una vez que caminemos juntos de la mano, solitos vayan decidiendo si continúan en el mismo camino, en la misma decisión de no darle chance, o modifican ese comportamiento y esa decisión y deciden convivir otra vez con eso. Ahora, Rocío, ¿les parece? Todo cambió en este momento, al menos para mí. ¿Por qué? Porque esto que haya regresado él después de haber pensado que estaba muerto y que él fue el culpable de que esta familia se rompió, y qué bueno que no toman en cuenta a mi mamá, porque si mi mamá siendo culpable aún así lo hubiera perdonado, hubiera sido más culpable de lo que nos va a esperar. Al menos, gracias a Dios, tengo mi trabajo, me puedo mantener yo solo, y gracias a esto yo no lo quiero hacer. Alberto, el que te procreó, que conociste, sí está muerto. Mis hermanos, ojalá, eso les sirva de elección, para que trabajen, para que se vean. El día de hoy quiero que conozcas a Alberto, y para que ellos salgan adelante. Que quieren empezar a vivir para ustedes, para conocernos. ¿Todo va a ser individual, Rocío? Eso es lo que quiero. Yo les voy a decir algo, también, usted es psicólogo, aunque estoy loco, sé como que los punks también tenemos sentimientos. Nadie te dijo que estás loco y nadie te dijo que si tienes sentimientos, le voy a echar ganas, le voy a echar ganas, por mí, voy a empezar por mí. Ahorita una respuesta basada... Pero no quiero a mi papá en mi vida. No quieres a tu papá en tu vida. No, por mí ya va a ser el mío. Bueno, señores, yo ya estoy en tiempo de despedirme, y yo no tengo más que agradecerles el que hayan estado aquí. ¿Qué pasó, José? Rocío, yo la verdad, analizando las cosas, la verdad, dijiste algo muy cierto, el perdón libera a la gente. Sí. Lo libera, y yo la verdad sí lo perdono, porque por eso he tenido problemas con mis hermanos. Y de verdad, te doy un fuerte abrazo. Gracias. Libre al verterío, Rocío. Cada quien toma sus decisiones, y cuando uno no puede tomar una decisión por sí solo, que pida ayuda. Exactamente. Y para eso estamos aquí. Y ese es el poder. Fíjense nada más, cómo de pronto se voltean las cosas, y lo que les he venido repitiendo prácticamente desde que inició el programa cobra sentido. La vida es individual. Así como su hermano decidió perdonar a su papá, así cada uno de ustedes tendrá que ser respetado en el proceso, que decidan y que vayan teniendo y desarrollando en su vida. Dice, gracias, voy a cambiar mi léxico. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Tampoco te hablé de tu léxico, pero lo que sí quisiera es que recibieran atención y ayuda de nuestra parte, si nos lo permitan. Muchas gracias por haber venido. Totalmente para ello, Rocio. Gracias, don Alberto. Gracias, Mario. Y bueno, señoras y señores, yo simplemente les quiero desear que todo lo bueno te siga, que te abraza bien fuerte y que jamás te suelte, que permanezca contigo. Hasta mañana. Hasta mañana.